Hola, muy buenas noches para todos y aquí comenzamos con una nueva edición de nuestro living, el programa de moda, tendencia, cultura, espectáculo del canal de la región. Te comentamos en modo de adelanto que en la noche de hoy vamos a estar conociendo a las nuevas soberanas del 115 aniversario de Club Atlético Trevolense, la Dama de Honor, la Reina del Deporte y la Reina de Club Atlético Trevolense. También en el primer bloque vamos a estar junto a George Andrueto de Zafiro porque comenzó su liquidación de fin de temporada y realmente los precios están increíbles para que puedas pasar por Zafiro y comprar obviamente ropa de la temporada invierno 2024 que todavía sigue haciendo frío, así que pueden pasar por Zafiro. En el segundo bloque vamos a estar nuevamente con la escena aniversario de Club Atlético Trevolense, lo que fue la presentación de la banda Bonus Track. Y para finalizar el programa estamos en las tres sucursales del Emporio del Calzado porque también comenzó con su liquidación de fin de temporada y hay una importante promoción también por el Día de las Infancias. El horóscopo como siempre, pero ahora vemos la imagen del día. Y hoy martes 6 de agosto se celebran los días del ingeniero agrónomo y del veterinario en recuerdo de la fecha en que comenzaron a dictarse estudios de esta carrera. Rápidamente vamos a ir a unos auspicios, pero quedate ahí que ya comenzamos con el programa. En tu día, juegos, imaginación y nuevos amigos. Celebrá la alegría de la infancia y explorá un mundo de diversión con la editorial. 18 de agosto, Día de las Infancias. Sorpresas y risas. Juegos compartidos. Aventuras sin límites. La editorial. Aprende, jugá, creá. Con tu compra online y en tiendas participás de un sensacional sorteo. Primer informe de Nuestro Living. El pasado sábado por la noche se realizó la cena por el 115 aniversario de Club Atlético Trevolense. Obviamente hay nuevas soberanas. ¿Las conocemos? ¡Gracias! 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 para Laura te escuché lo que es el clipe del hilo de la vida obsequios, regalos de todos están subiendo a Maia la ubicamos atrás, paradita bueno Laura te toca hablar a vos a mi me dice como es el clipe a vos mirá, bajame bien la música que a los 18 empecé a trabajar en la secretaría a los 18 años estaba el pulo lledón, por ahí después fui a Blanco pero después volví 22 años no me gustaron y ahora estoy viniendo a Cuachín mentirosa que nadie me dijo nada pero estoy muy feliz muy 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 feliz gracias a todos y podemos decir que tenemos la dama de honor con los ojos más lindos de la ciudad del trébol y fuiste reina del club también ¿qué vas a querer? en el 76 bueno a los 104 años vas a reina de Quintana bueno ese es tu lugar gracias Laura gracias felicitaciones gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! La capa, los obsequios, y el centro. De lo más preciado que tiene Trevolencia, acuérdense siempre, lo más preciado que tiene Trevolencia es el deporte. Siempre, somos una fábrica de deportistas y de deporte, lo más preciado que tenemos es el deporte. Santi, bueno, te deciste rápido, ¿no? ¿Cómo fue que te invitaron? ¿Quién llegó a tu casa para pedértelo? Bueno, que nada, buenas noches a todos. Fue una decisión rápida. Era algo que quería, pero nunca supe que lo hicieran tan querido. Realmente lo tuve. Me siento muy feliz y muy contenta. Estoy un poco nerviosa y estoy muy agradecida. Estoy agradecida a las chicas de Nación Comisión Damas que me dieron esta oportunidad tan linda y tan importante para mí. Yo, a modo de irse junto a la Z, porque creo que es importante estar con el club como el club está muy para nosotros siempre. Yo practiqué muchas actividades donde soy muy chica acá y siempre me parecieron con la misma calidez y con los brazos abiertos como siempre. Y eso, no es de miedo y es para agradecer. Se lo debo a mi familia, a mis amigos y al club. Muchas gracias. 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 Hay que pasar y le vamos a ayudar, le vamos a pedir la ayuda a la comisión de damas. Mientras tanto invitamos a la comisión directiva de Plutero Gorense a sumarse al escenario para las lindis. Tenemos que poner banda, tenemos que poner capa. Lucía empieza a entregar los atributos, entonces Agustina. En un ratito, la corona también, tan representativa de un club que tiene 115 años de historia. Y mucho por hablar en materia de futuro. Ya está coronada Agustina, tiene el centro, tiene los obsequios también. Muy bonita. Agustina. Bueno, llegó un buen día. Pobre, recibiste la noticia. ¿Te lo esperabas? ¿A quién nos juntaste? ¿A quién preguntaste? ¿Qué pasó? Pobre, recibiste la noticia. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que me estén pasando aquí en el mundo. No me lo esperaba para nada, pero bueno, la noticia, por supuesto, fue hermosa. Apenas me enteré, porque yo no era mi mamá. No tuve más que pensar. Bueno, es una noticia muy especial para mí. Es un honor estar acá representando al club en el que crecí. Y por eso quería agradecerle a la comisión de damas y a la comisión directiva por haber elegido y por confiar en mi vida y en el chico. También a mis familiares y amigos que están acá acompañando en este rancho. Gracias. Gracias, Agustina. Tu lugar. La foto de tu plazo. Seis. Mientras reina. Y las que se van. Mismo. Permiso. Y con el aplauso de todos ustedes damos la despedida a algunas y damos la despedida a otras. Así que el aplauso de todas a nuestras bellezas. Muchas gracias. En este momento tenemos mucho más por delante en esta gran celebración de los 115 años del Club Atlético de Terebolense. Ahora llega un momento muy especial. Allí estábamos conociendo a las nuevas soberanas de Club Atlético de Terebolense. Compartimos ahora, como todos los martes, los cuatro primeros signos del Zodíaco. Aries. Momento para dejarse de inhibir frente a los demás por miedo al desprecio. Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es capaz de hacer y siente. Tauro. Momento óptimo para hacerle frente a lo que más miedo le tiene, aunque sea indefenso. Esto le traerá a su vida muchos cambios positivos. Géminis esté atento ya que su impaciencia con la que actúa podría traerle algunas consecuencias negativas. Trate de cuidar la manera en cómo se expresa y lo que hace. Cáncer procure abandonar sus pensamientos superficiales. De lo contrario, no podrá alcanzar los objetivos que se propuso. Intente ser más realista en la vida. Ahora nos vamos a dar una vuelta por Zafiro porque comenzó su liquidación de fin de temporada. Te lo cuenta Giorgio Andrueto. Así es, empezamos con las rebajas de invierno. Cerrando esta temporada, estamos con descuentos que están geniales, imperdibles. Descuentos que van del 20, 30 y 40% de descuentos si vas contado efectivo. También tenemos una posibilidad de descuentos del 20% si querés pagar con débito, transferencia, mercado pago, credit card y express card, credit card 3 cuotas y express card. Hay una promo que están haciendo del día del niño, o sea que hasta el 18 tenés 6 cuotas sin interés. Y también tenemos esta semana, desde este lunes hasta el viernes, la promo Buena Semana del Banco Provincia. Que tiene reintegros que van del 25% con tarjeta Visa del Banco Provincia. Si tenés la Gol, la Platinum, no me acuerdo más cómo se llamará otra, tenés 40% de reintegro. Y en los dos casos hasta 6 cuotas sin interés. Así que tenés todas las opciones. El frío sigue, chicas, les cuento. Escuché por ahí que dicen que va a ser el agosto más frío de los últimos no sé cuántos años. Bueno, en fin, las temperaturas van a acompañar, entonces está genial aprovechar las rebajas de invierno, comprarte una prenda con precios que están geniales. Bueno, ¿en qué horario se pueden acercar a Zafiro? Y las redes sociales, obviamente. Así es, pueden venir por la mañana de 9 y media a 12, por la tarde a partir de las 16.30 hasta las 20. Y visiten nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Zafiro, Costos y Tendenk. No me dejó poner tendencia, ¿se acuerdan? Siempre les digo, bueno. O si no, nuestra fanpage de Facebook como Zafiro. Así que bueno, síganos en las redes, coméntenos cositas y bueno, las estamos esperando para que aprovechen las rebajas de invierno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tratamientos en aguas. Más de 1.500 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. Además cuenta con los instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium, desarrollado y fabricado según cada necesidad. Tratamientos en aguas. Y lo más importante, contamos además con un excelente servicio postventa. Con técnicos especializados, contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar O al teléfono 3401-419480-408060. El Trébol Santa Fe. Allí estábamos desde Zafiro junto a Giorgi Andrueto que comenzó su liquidación de fin de temporada. Pueden pasarse por Zafiro porque los precios están realmente increíbles. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa de nuestro living, pero quédense ahí. Porque en el próximo bloque seguimos con la cena aniversario del Club Atlético Trevolense y la gran presentación de Bonus Tracks. Calzados Susi, la histórica zapatería de la ciudad, sigue haciendo caminar a toda la región. Con las mejores marcas Ringo, Lady Store, Savage, Máximo Chiesa, vení a encontrar lo mejor para tus pies. Calzados Susi, Avenida Libertad 100. Aprovecha con CrayCut, 3 cuotas sin interés. Calzados Susi, 03401-4151-51. Calzados Susi. Calzados Susi.